Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectáculo. Resulta que una nueva edición de Chisme No Like, Elisa, comunicó que aparentemente el cantante del regional no estará en esta premiación, pero no es el único que se quedó con las ganas de asistir. Y es que en el caso de Cristiano Dahl, quien andaba practicando allá en Argentina con Kazú para tener un bebé, ¿qué sucedió? Cristiano Dahl planificaba viajar a los premios Juventud, acompañando obviamente a Kazú. Y le dijeron a Nay, cortalas para siempre. Supuestamente los organizadores de este evento tuvieron muchísimos problemas, ya que varios ejecutivos con los que contaban para realizarlo simplemente renunciaron, por lo que incluso ponen en riesgo la premiación. Asimismo todo se originó porque Nodal estuvo en los premios de la música urbana de Telemundo. Esto no le gustó a los encargados de los premios Juventud, que realiza Univision, cosa que originó una guerra entre ambos eventos. Y el que salió perdiendo fue el Nodal, pero no fue el único afectado por los berrinches de esta organización, ya que supuestamente Chiqui Rivera también la dejaron afuera, sin la posibilidad de presentarse. No obstante, la que quedó exenta de este veto fue Kazú, quien sí podrá estar en la premiación. Y de igual manera, podría interpretar algunas canciones, pero no podrá hacer lo mismo para Nodal, quien dado caso que se presente, será como un acompañante más. ¿Ustedes qué opinan? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos un comentario, activar la campanita, y si quieren estar informados, te invito a que te suscribas. Express Noticias, tu canal.